Viene un año 2017 de expansión de todas las fuerzas especiales y de poner el énfasis en la liberación territorial de nuestra patria, de las lacras del paramilitarismo que nos viene de Colombia y del paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha. Son dos lacras al final y ustedes tienen que ser las fuerzas para proteger al pueblo, para garantizar los derechos humanos de nuestro pueblo. Y para liberar el territorio de todas esas lacras, se construye un territorio de paz, de justicia, de igualdad que se merece nuestra familia y nuestro pueblo. Esta batalla por la estabilidad, el derecho al desarrollo, la independencia, el futuro que tenemos, se gana con inteligencia estratégica, inteligencia preventiva. Compañeros jefes de las redes, compañeros y compañeras, jefas de las ODI, de las ADI. El año 2015 fue el año del despliegue de las áreas de defensa integral, 99 áreas. ¿Verdad? Bueno, yo quiero que desarrollemos un poderoso sistema de inteligencia estratégica, de inteligencia preventiva, de inteligencia popular, para que más nunca en la vida vuelva a suceder lo que sucedió en la fría. Un ataque sorpresivo de grupos de paramilitares pagados con droga colombiana. Eso no debe suceder más nunca. Ni debe suceder lo que sucedió en Ciudad Bolívar, donde grupos que pagan con droga y oro, del tráfico de oro, destruyeron no sé cuántos comercios, amedrentaron a la población con armas largas. No, eso no puede suceder en Venezuela. O lo que pasó en Guasbolito, que fueron destruidas las tres entidades bancarias por los traficantes de Bolívares que se vinieron de Colombia, contrataron unos malandros y quemaron y destruyeron las tres entidades bancarias. No puede volver a suceder. Y para garantizar eso necesitamos fortalecer la capacidad de inteligencia. Y aquí, quien más sabe de todo es el pueblo de Venezuela. Busquemos a las organizaciones populares, a las UVC, a los consejos comunales, a los CLAP, a los congresos de la patria, para que ustedes vean. Para que ustedes vean cómo articulamos una inteligencia en el concepto de guerra de todo el pueblo, ¿verdad? El concepto de guerra de todo el pueblo es el pueblo batallando y triunfando, defendiendo la tierra y la paz. Bueno, para que las fuerzas especiales, de acción especial, sigan su desarrollo y sean todo un éxito y avancemos hacia consolidar la paz territorial de Venezuela, necesitamos desarrollar el sistema de protección del pueblo, el SP3. Y yo quiero aprobar muy pronto los nuevos mecanismos del SP3. El 12 regresan ustedes. Desde ya, anuncio, estamos preparando una serie de ejercicios militares en el concepto de la unión cívico-militar, en el concepto del general del pueblo, Ezequiel Zamora. Y he dado la orden para hacer los primeros ejercicios militares de defensa territorial, defensa antiaérea, Zamora 200, el próximo sábado, 14 de enero, con un despliegue nacional de fuerzas militares, de fuerzas milicianas y de fuerzas populares. Unión cívico-militar. Primer ejercicio, Zamora 200, 14 de enero. A buen entendedor, pocas palabras, nadie respeta a los débiles en el mundo de hoy. Hay quienes pretenden mancillar la soberanía y la independencia de Sudamérica. Hay quienes pretenden seguir amenazando a los pueblos y entregar nuestra patria a fuerzas extranjeras. No, yo tengo fe absoluta en la conciencia patriótica de los pueblos suramericanos. Tengo fe absoluta en el espíritu inmortal de los libertadores. Y desde Venezuela, digo, 2016 ha sido el año más duro que ha vivido la revolución bolivariana. Pero ha sido el año en que hemos demostrado que estamos forjados como está forjado el acero de la historia. No pudieron con nosotros en el 2016 y no podrán jamás con este espíritu rebelde del pueblo de Bolívar.